Quiero dedicar esta canción a un amigo muy especial que se acabó de morir hace poco, que era uno de mis mejores amigos. Compuso esta canción con su banda en los años 80. Y yo hice una versión que grabé hace cuatro años. Él lo estudió en California. Y es un mensaje de Philip Marcadeo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Quiero que te debemos en su fins de antes. El piñe es un mensaje de mi álbol, que eres un mensaje de Россию grande. T quBLE treatments en un ejemplazador. Y ya, T quida, Riiiiii, va, va. Lo que pare. No. T-C 15? Qu Teloe, Pedro. grupo, CB2 en otros. ¡Gracias! 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 Pero es esto El amor también es un bicho El amor es un picho sin cuánto sigas sin cuánto sigas sin cuánto sigas La vida es tuya, de mucha sedia, mucha sedia, mucha sedia. Soy enamorado de ti, de un monte y de un api, con la hernería y de tu. Soy enamorado de ti, era el amor de un bichón, si va a costruir. Cuando diga, cuando diga, la luz se lo diga, de mucha sedia, mucha sedia, mucha sedia, mucha sedia, mucha sedia. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor de un bichón, si va a costruir. El amor. El amor de un bichón, si va a costruir. No. No, no, no. No, no. Essa, ¿podría preferir cantar primero? ¿Pero? ¿Para preferir cantar primero? No, tú cantar primero. No, 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 no. He puesto un mensaje especial. Quiero preguntar algo. ¡Gracias a mi cumpleaños, Sacha! ¡Gracias a mi cumpleaños! ¡Gracias a mi cumpleaños, Sacha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Sasha! ¡Has ganado muchos besos! Nunca hemos ensayado esta canción, pero vamos a intentarlo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias todo bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!